Que lindo hubiese sido que tu a mi corazón lo hubieras comprendido Que así entre mi pobreza durmieras en mis sueños como paloma al mío Pobre soy, así nací en este barrio aquí crecí Pero un día la conocí y sin querer me enamoré Nunca pensé que iba a sufrir por alguien que no es para mí Me despreció, me lastimó y se voló de mi pobreza Yo le ofrecí mi corazón pero dinero me faltó Por eso me dejó, hoy nadie quiere un soñador Donde yo vivo no es así, todo se entrega por amor Porque conocen el dolor, todo dan sin condición Pobre soy, pero aprendí Si alguien me quiere es por lo que soy Mis sentimientos tienen valor El día me los piso Yo le ofrecí mi corazón Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó, por eso me dejó Por eso me dejó, por eso me dejó Y yo le ofrecí mi corazón Y yo le ofrecí mi corazón Y yo le ofrecí mi corazón Gracias por ver el video.